¿A cuánto tiempo he visto Estuve aquí clamando Y nada pude alcançar Las portas aún están fechadas Y yo continúo a esperar El tiempo pasa Y yo estoy también pasando Y a velhice va llegando Y yo continúo a esperar Y yo permito hasta cuando Mi cativeiro va adorar Que bom sería si yo pudiese Un canto alegre entomar Pero en la presión que te encuentras Tu solo se sigue a llorar Pero en la presión de Dios Y yo sigo 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 en la presión de Dios Y va a cantar Y va a cantar Y va a abrazar Y va a cantar porque aquello que Deus prometeu não volta atrás e a palavra cumprirá o novo vento brotará o empreendedor longe vai voar e no Japão tu pregará aleluia 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 e o que tá fechado vai sozinha o inimigo vai fugir a porta que está fechada vai abrir a vergonha, o inferno vai te respeitar porque a palavra cumprirá cumprirá para trás não voltará muitas figuras o que querem ¡Gracias! 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 ¡Gracias!